Y nuestros amigos de Sleep Dance, por favor, si vienen por aquí, se va la directora, en lo que se cambian los muchachos, que vamos a tener otras piezas más con ella. Aquí mi compañera Favela ya se perdió, parece que se la llevó algún amigo de Son 14. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo nos estamos pasando el día de hoy? ¿Bien? Esa es la actitud, eso me agrada. Qué bueno, me da mucho gusto. Espero les haya gustado lo que trajimos para ustedes. Lo hicimos con mucho cariño y dedicado para todos ustedes. Así que muchas gracias, en verdad, por la oportunidad. Y no me queda más que decir que a todos los presentes, pásenla muy bien. Gracias. 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 Oye, antes de que te hagamos la entrega oficial del Premio Vive la Música, quisiéramos que nos dijeras tus redes sociales, dónde la gente te puede contactar, dónde dan clases, etc. Ok. Nos pueden encontrar en Facebook como Sleep Dance Studio. En YouTube tenemos una página igual, donde puedes checar todo nuestro trabajo, todo lo que traemos nosotros. Igual, estamos como Sleep Dance Studio. Y nos pueden encontrar, nosotros estamos hasta cerca del Metro Impulsora, sobre Avenida Central, ahí en la Campestre Guadalupana. Si gustan más información, igual, a lo mejor y quieran alguna clase de baile o algo, igual nos pueden encontrar ahí con mucho gusto. Perfecto. Pues a nombre de Producciones, El Viajero TV y Estrellas Tropicana, queremos entregarles el premio Vive la Música TV. Muchas gracias. Oye, y bueno, nos van a bailar dos números más, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Bueno, las piezas que siguen son un poquito más modernas, ¿vale? Vamos a bailar un poquito más como un poquito de reggaetón, vamos a variarle un poquito más, vamos a salir un poquito más de lo latino. Bueno, pues entonces les damos un minuto para que termines de cambiarte y seguimos en Vive la Música TV. Gracias, amigos.